Acaba de comenzar este segundo tiempo moviendo Peñarol, balón para Musto. Damián Musto cristaliza el pase por la zona derecha. Aparece Giovanni González. Giovanni González se repliegó con el balón, soltando para Fabricio Formiliano. Formiliano cachetea más hacia el medio, ubicando la pelota para Gargano. Gargano suelta por la punta izquierda, ahora para Cajelmacher. Cajelmacher con Piqueré. Piqueré para Nahuelpán, quedó cortina el pase. Retoma el control, Cerrito, Maxi Pérez envió para Avilés. Pelotazo para Maxi Pérez. Dominó clarifica nuevamente con Damián González, jugó para el Pelotí. Va a perder, se la está quitando Giovanni González. Va de Giovanni para Nahuelpán, cabezazo al medio con Facundo Torres. Dominó quiere escapar, jugada individual, resta la saga del conjunto de Cerrito por Pimienta. Toma a través Peñarol, balón cruzado de Piqueré. Piqueré para Canovio, la resuelve bien Canovio. Jopea levanta otro centro, la va a dejar picar y revienta posteriormente el conjunto de Cerrito por el Pelotí. Complementa el marcador Avilés, le rió la pelota. La ganó Peñarol por Canovio, invadió, soltó peligro. Giovanni entró al medio. ¡Está el... ¡Gol! ¡Nahuelpán! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Nahuelpán, el villano aprovecha el gran toque corto de la derecha hacia el medio por Giovanni González. Nahuelpán, que está mojando los partidos de Peñarol, convierte al minuto y medio de este segundo tiempo la apertura del marcador. Peñarol 1, Cerrito 0, el villano. ¡Ariel Nahuelpán, el tonto! Se la sirvieron en bandeja, Nahuelpán, que paradito en el punto penal ejecutó al arquero. Iraldi arrancó distraído, Cerrito profundizó. Peñarol, un error a la hora de sacar la pelota. Volvió a introducirse en el área. Canovio la peleó, la colocó para Giovanni González. Profundizó, la metió muy bien al medio. El arquero había salido y entre todos los defensas, Nahuelpán consigue lo que le había costado muchísimo a Peñarol. Ahora es precio. A ver, fíjense, capaz que tengo un micrófono abierto. Corner que va a tomar Peñarol Henderson contra Timona Wolf y vendrá el corner. Está para disparar Facundo Torres casi 5 minutos. Va por más Peñarol. Bien colocado Nahuelpán. Bien colocado Formiliano. Bien colocado Musto. Bien colocado Cajelbacher. Corner va a disparar allí contra la punta izquierda Facundo Torres. Aguardando la autorización del árbitro Jonathan Fuentes. Entra Facundo Torres para disparar. Advierte Fuentes algunos movimientos. Miro el corner de Facundo Torres. Centro alto, abierto, cabezazo. ¡Está! ¡El Cajelbacher! ¡El de Peñarol! ¡El Cajelbacher! Gran correr efectuado por Torres. La peinaron en Peñarol y apareció como una flecha. Gani Cajelbacher en el segundo poste. Frentazo letal para el segundo. Tanto Carbonero. Cajelbacher autor del gol. Peñarol 12, rito 0. Se abrió la canilla de goles en el campeón del siglo. La vieja fórmula de Peñarol. Cajelbacher al segundo palo. Y partido prácticamente golpeado y liquidado. Peñarol en 5 minutos consigue todo lo que no había logrado en 45. Una estratagema espectacular. Canovio parte desde la línea del arco. Desde la línea del arco parte a buscar la pelota del primer palo. Y la peina. Un centro espectacular de Torres. Y entró en el segundo palo Cajelbacher. ¡Qué es, manes, qué es, man!